¡Lamas y caballeros! Chornia Cholmen, Rusia. Prisión de máxima seguridad. ¡Prepárense porque ya vamos a iniciar! ¡Ya vamos a iniciar! ¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡El ganador! ¡Ah, sí! En el San Petersburgo, ganador por knockout, Vladimir Saikov. Saikov es bueno, pero me preocupa. No, gracias por preocuparse por mis inversiones, pero relájese. Saikov es el mejor peleador que tengo en años. Demer, compra una ensalada César o algo así. Nadie en el campeonato podrá contra él. Ya los comerá vivos. Tiro algo. Yo me encargo. ¿Qué? Que se quede con ellos. ¿Qué? No quiero tu maldito dinero. ¿Es Boica? No quiero tu pasa. No quiero tu maldito. Sí. No quiero tu malditos. You're welcome. Uri Boica, su libertad bajo palabra fue rechazada. Además, considerando la naturaleza de sus crímenes, no es candidato a presentarse frente a esta corte en menos de 15 años. Soy el peleador más completo del mundo. Llegamos. Te veías mejor, mi amigo. ¿Qué quieres? No me gusta ver a un hombre como tú viviendo así. ¿Te volviste humanitario en estos días? Madre Teresa, Dalai Lama y Gaga. En serio, me diste muchos millones en el pasado y te voy a ayudar ahora. Mañana te darán una mejor celda y trabajarás en una biblioteca de la prisión. No. ¿No? No, gracias. ¿Esta pocil es aceptable para ti? Aquí puedo estar. Pásala bien. Si quieres ayudarme, inscríbeme en el campeonato. Quiero pelear ahí. Es broma, ¿no? No. ¿Quieres pelear contra Psycho con una rodilla? Boyka, supongamos que derrotas a Psycho, que solo ocurriría en tus sueños. Pero, ¿qué pasará en el campeonato contra los mejores peleadores del mundo? Sería un suicidio, Boyka. ¿Y tú? ¿Quieres suicidarte a mí? No coopero. ¡Alto! ¡El ganador de Psycho! Deportes. Apuestas. No me interesa lo que creas, Luca. Liquida la maldita cuenta. Consígueme el dinero para mañana. Hola. Luca, 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 relájate. ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? Será el proyecto más lucrativo en el que jamás me haya metido. ¿Está claro? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi propio dinero, eh? ¿Desde cuándo hago trampa con mi 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 dinero, eh? ¡Y ahora tendremos nuestra última pelea de la eliminatoria del campeonato! ¡Y el ganador peleará por su libertad en el primer campeonato de prisiones! ¡SFTZ de seguridad, el CPS! ¡SFTZ de seguridad, el CPS! ¡Tú aquí no eres el gran campeón! ¡Esto es una broma! ¡Andando! ¡No! ¡Quiero, quiero pelear! ¡Muévete! ¡Déjame pelear! ¡Quiero pelear! ¡Déjalo! ¡Suéltelo! Si eso es lo que él quiere, él merece morir con algo de dignidad. ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo es peligroso. ¡Los lloves! GORGON, República de Georgia. Penitenciaría de máxima seguridad. HOTEL DE LUX, BILICI, REPÚBLICA DE GEORGIA. ¡Vamos! Bienvenido, señor. El señor Rizzo envía sus saludos. Y espera que el hospedaje y las amenidades logren satisfacerlo. El casino está por allá, así que, por favor, siéntase en casa. Y nosotros le deseamos suerte. Gracias. Ya puede salir. Muévete. ¡Qué bien! ¡Mira lo que el viento no está! ¡No haces vuestros entre ocho peleadores! Mi garañón italiano. Es comida para conejos. No empieces con eso, por favor. Mi colesterol marcó 242 el mes pasado. Malos genes y muchas hamburguesas. Esto es carne. Y no de soya. Gio, no entiendo a los vegetarianos. Estoy masticando esta mierda todos los días y aún tengo apetito. Es una mierda. Sí. ¿Cuánto augurio le das a tu peleador? Es un gran sujeto. Necesito un buen oponente. ¿Qué? Nadie va a vencer a mi peleador Turbo. Créeme, Gagán. Caballeros, bienvenidos al CPS. El primer campeonato internacional de peleadores prisioneros. Me da gusto ser su anfitrión. Como decía, bienvenidos, caballeros. Púdranse. Son mis dominios. Digan su nombre, pensión y crimen. Gila. Campo 14, Corea del Norte. Homicidio. Andrew Kreis. Penitenciaría de Cisar, Croacia. Maté dos personas. Petros Mavros, Coridalos, máxima seguridad. Atenas, Grecia. Maté a tres personas. John Dupont. Prisión Levomet. Marsella, Francia. Homicidio. Urriboica, Chornia, Chornia, Rusia. Homicidio en primer grado. Andrago Silva. Prisión Danilo, Sao Paulo, Brasil. Asalto y asesinato. Di tu nombre. Turbo, pero puede decirme, señor Jones, penitenciaria de Clearwater, Illinois, en Estados Unidos. Acusado de homicidio doble. Raúl Quiñones. Yo soy de Colombia. Con cadena perpetua aquí en Gorgon. Contrabando y homicidio. Les doy la bienvenida. Federico García Lorca. Bien, ahora ya se conocen. Si alguno cree que recibirá un trato especial, por favor, entiendan que en estas instalaciones creemos en la igualdad. Sin importar de dónde vengan, sin importar lo que piensen, todos serán tratados como iguales. Esto es Gorgon. Su castigo. Y ustedes lo sentirán. Un imbécil adorable, el director. Sí. Disculpa, ¿qué me dijiste? Ah, que dije que eres un adorable imbécil. Señor. Si prefieres irte a casa, podemos arreglarlo. ¿A casa? Es ahí a donde voy. Ah, cuando termine con esta mierda de torneo. Entonces sugiero que cierres la boca. ¡Ja, ja, ja! Tú eres el que hablas, negro. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ya me las he arreglado con personas como tú. Oye, oye, ¿a qué te refieres con personas como yo? He logrado que los negros se vuelvan blancos. Si insistes en la insolencia, créeme, te descubrirás dentro de una situación lamentable. ¿Eso crees? No, 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 no. No, 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 no. Dime, ¿conoces a ese tal rezo? Hice algunos negocios con él en el pasado. Y dicen que tiene visión. ¿Tú qué dices? Oh, sí. Yo digo que es un viejo maníaco que cree que aún fornica. Tu léxico tiene estilo. Mis amigos, bienvenidos al primer campeonato de prisiones SPTZ. Por favor, sentados. Caballeros, tenemos frente a nosotros una rara oportunidad. Cuando nuestro sindicato invitó a miembros del submundo aquí, el interés era por algo que todos tenemos en común. Plata, como podríamos asegurar, grandes entradas con el menor riesgo. Sé que trabajaron mucho para llegar aquí. No es sencillo hacer lo que hacemos. Y aún aquellos con mucho, mucho poder tuvieron que mover muchos y muchos hilos para liberar a los peleadores y traerlos hasta este punto aislado de la tierra. Pero aquí estamos. Disfruten por ustedes. Sí, salud. ¡Arriba, niñas! ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, holgazanes! ¡Arriba! Se deben preguntar sobre el entrenamiento. A cada uno se le dará una hora para entrenar. Pero antes de eso, queremos que disfruten del aire fresco y del ejercicio en general. ¡Margaré! ¡Ya! ¡Que vayan ya! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Te voy a matar! ¡Muévete! En esa no, idiota. ¿Agua? Al cieno, gracias. Gracias. ¿Eres mudo? ¡Me llevo al diablo! ¡Odiga hacer esto! ¡Oye, oye! ¿De qué se trata esa mierda? Cierra la boca y trabaja. No, 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 no. ¿No ves a estos bastardos aquí? Ellos tienen que trabajar y yo soy peleador. Es una mierda. Oye, ¿tienes algún problema? ¡Ey, ey! ¡Oye! Te estoy hablando. ¿Tienes algún problema conmigo, barbón? ¿Por qué no te calles la boca, pedazo de mierda? Ah, lo siento. No escuché lo que dijiste porque mis oídos se tapan. No escucho. ¿Qué dijiste? Malditos americanos. Todos hablan demasiado. Tendré que brincar para patearte las nalgas aquí y ahora, hijo de... ¡Oigan! No se muevan, pelearán en el ring solamente. Púdrete, idiota. Escúchame, estúpido. Cuida tu boquita al hablarme. ¿Qué hace ese imbécil? Una pelea de gallos. ¡Muévete, negro! Bájense todos. ¡Rápido, rápido, niñas! ¡Andando! Espero que hayan disfrutado su primer día. Ahora lo prometido. Si alguno de ustedes prefiere entrenar para la primera ronda, tendrá una hora. No tengo tiempo para ti, Barbón. Hora de practicar. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué estás viendo? ¡Ah, ya sé! Ya quedaste impactado. El momento llegará. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas. Y saliste, paloma. Sobre tu cintura en duelo de mordiscos en sus sienes. Llena, pues, de parque. Esto es para ti. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pero me sentiré mucho mejor con mi chocolate. Por supuesto. ¡I tu me красas! ¡Ah! 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 Hay sparrings nuevos. Mátalo. Ahhhhh. They're gonna crush you. mobilization andør�� Knockout, They're gotta getеч czyli the knife and relatively weak We got in again, we got in again, we got Nikyu. We got in again. Dos mil dólares. Gracias. Suerte. Qué buen lugar eso. No escapimaste en gastos. ¿Cómo estás? Un bonito traje. El último grito de la moda. Damas y caballeros, peleando desde Grecia. Petros Mavros, en contra del brasileño Andragos Silva. Primer día, grupo de ocho. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Pele! Brasil contra Grecia. No es malo, ¿eh? Brasil contra Grecia. Brasil contra Grecia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Un paso atrás! Doctor, revíselo. ¡El ganador! El ganador desde Brasil, damas y caballeros, Andragos Silva. Muy bien. Ve esto. Intenta no deprimirte. Mejor no te metas. Y ahora, nuestro segundo encuentro de la primera ronda eliminatoria. Representando a Estados Unidos de América, Turbo. Y representando a Croacia, Andro Correy. ¿Listo? 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 ¡Salga! ¡Pele! Estados Unidos contra Croacia. ¡Vamos! 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 Estados Unidos ¡No podrán detenerme! ¡Me gustó eso! ¡Ganador! ¡El segundo encuentro de la tarde desde los Estados Unidos! ¡Furlo! ¡Excelente! Y el tercer ron de la primera ronda de Rusia, Boica y de Francia, John Dupont Ahí está tu peleador Sí ¡Rusia contra Francia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Escuchaste sobre ese idiota colombiano? Solo que es favorito dos a uno. Raúl Quiñones. Lo apodan dolor por algo. Operador del cártel de Cali. Atrapado hace diez años por contrabando. Corea del Norte contra Colombia. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Carajo, no se puede respirar en este lugar Eso fue cobarde de tu parte ¿No crees, Lucia? Golpear a un negro cuando no lo ves es de cobardes Será normal de donde vienes, de donde yo vengo Los cobardes lo hacen ¿Me escuchaste? Los cobardes Estoy hablándote, idiota De donde vengo yo Las personas no hablan a menos que tengan algo que decir Bueno Solo digo que es así como debes ganar No deberías estar aquí ¿Oíste? Tal vez tus nalguitas no deberían estar aquí Oye, Lucia Lucia Necesito defecar ¿En serio? Necesito defecar y no hay lugar para hacerlo ¡Oye! ¿Qué? En verdad necesito defecar y no hay lugar para hacerlo, amigo ¿Qué demonios hago? Yo creo que deberías colgarte, idiota ¡Imbécil! No hay lugar para inclinarse en esta mierda ¿Qué es esto? Lucia Lucia, hay cosas que se mueven debajo de mí Lucia ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Ya cállate ¿Qué? ¿No puedes decirme tu nombre? ¿No puedes decirme tu maldito nombre? ¡Vete a la mierda! ¡Parece que hablo solo! ¡Es mejor hablar así que con un maldito cavernario barbón! ¡Maldito bastardo! ¡Carajo! ¿Por qué no me sacan de esta mierda? No, 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 no No vamos a esperar Veremos a nuestros clientes ahora mismo ¡Caga por favor! Ve lo que puedes hacer Me parece familiar Fue un digno combate ¿Cómo estás, Boyka? ¿Cómo estoy? Sí, ¿cómo estás? Me pusiste una trampa ¿Qué ocurre? ¿Qué clase de campeonato es este? Boyka, directo al grano ¿Qué está ocurriendo aquí? Nos obligaron a hacer trabajos forzados ¿Trabajos forzados? ¿De qué carajos estás hablando? Estoy hablando de romper rocas Con un maldito martillo Como si fuéramos internos de aquí Hijo de perra Sí Resuelve el problema Considéralo hecho Desgraciados hijos de... Juro por Dios que le dispararé a ese hijo de perra Antes de que acabe el día Caballeros Hijo de perra ¿Por qué hiciste eso? Ustedes ya conocen al señor Rezo Amigos Parecen agitados ¿Agitados? ¿Por qué mi peleador está haciendo trabajos forzados? Que queremos que pierda a Farnati ¿Qué esperaban? ¿En verdad creyeron? ¿Que no arreglaría las cosas para que salieran a mi modo? Maldito cerdo ¿Sabes cuánto dinero me gasté para atraer a ese peleador? Claro que lo sé Voy a acabar contigo, Rezo Entiendo Tal vez O tal vez Hay otras opciones que podemos acordar Recuerden lo que dije en la bienvenida ¿Cómo asegurar las entradas más grandes con el menor riesgo? Así que Mi sugerencia es esta Busquen debajo de sus colchones Traigan todo el dinero que puedan Cancelen todo Y pónganlo todo al peleador colombiano Hagan esto Y se irán de aquí siendo más millonarios de lo que jamás pudieron imaginar ¿Qué hay de nuestros peleadores? Que se vayan a la mierda A la mierda con ellos Son conejillos de indias Los mataremos como al resto ¿Ustedes creen Que mi peleador no vencerá? Eso yo Absolutamente Se los garantizo Salud A su salud Por usted Oye ¿Ya deja de jalar? No estoy jalando Claro que sí Si me ves moverme Te mueves junto conmigo Yo no soy Ginger Rogers Ni tú eres Fred Astaire Hasta que me apices Y nos movemos iguales Está bien Me voy a mover ahora ¿Divertido? ¿Ah? ¿Quieres jugar otra vez? ¿Quieres terminar en el hoyo? ¿Eso quieres? Seguramente Te voy a decir algo Tengo muchas ganas de pelear contigo Pero lo haremos en el ring donde importa ¿Entiendes? Sí Bien Bien A la de tres Una Dos Tres ¿Sabes qué? ¿Dónde está el colombiano de mierda? ¿Qué? Gracias 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 ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué? Más pan ¿Que por qué te metieron a prisión? Habla claro ¿Quieres? Solo preguntaba ¿Por qué estás dentro de esta maldita prisión? Por cometer un crimen ¿No quieres hablar? Pues no hablaremos Parece que no quieres hablar, Barbaro No es mi fortaleza No te creo Si sabes lo que ocurre, ¿no? ¿Qué? Esta cosa está arreglada ¿Qué cosa? Todo esto Este maldito campeonato Y lo peor es que nosotros enriquecemos a estos imbéciles Por eso el maldito colombiano está bebiendo sus piñas coladas Mientras nosotros hacemos todo el trabajo forzado Claro ¿A qué te refieres con claro? ¿Eso te sorprendió a ti? Yo vivo Yo igual Parece que no te molesta nada Ganar involucra muchas cosas El que es el mejor peleador es una ventaja, claro Pero lo más importante Sobrevivirá a ti Pues quien sobreviva ¿Sobrevivirá qué? ¿Sobrevivirá qué? Oye, ven acá ¿Entrenaremos? Una hora ¿Te volviste loco? Imbécil Tengo empollas por el trabajo No entrenaré ¿Eso es todo? Arelíte Luca, escúchame Necesito que tomes el fondo de Mustique Sí, todo el fondo No, 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 no No para mañana Luca, carajo A mí me importa una mierda ¿Cómo lo hagas? Envía una paloma mensajera Si quieres Lo sé, Vito Sé que respondes por mí, Vito Pero, pero Necesito otro millón más Y ya Vito Es algo seguro Ya está ganado Vaya, vaya El diablo en persona ¿Qué está haciendo aquí? El desayuno se acabó Todo esto es una mierda Es un maldito chiste ¿Cómo pelearemos si nos están matando? De hambre todo esto es una maldita Púdrete Renuncia Vuelve a la mierda de donde viniste Tal vez podamos sacar ventaja ¿Qué carajo significa eso? Podemos sacar ventaja de esto Improvisar Adaptarnos Y vencer ¿Qué? Nada Nada ¿Cómo? Podemos sentir que es trabajo Pero también se entrena así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No 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 Ah No A shed No 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 ¿Está mal tu rodilla? Está bien No parece que esté... Dije que está bien Sí Muélele en algún lado Tómale aceite y frótalo en la rodilla Hazlo ¿Cómo sabes esto? Improvisar, adaptarnos y vencer Sé cosas de la vida, Rusia Sé bastantes cositas andando Vamos ¡Vamos! ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí Niño y niña ¿Y tú? No ¿No quieres tener? ¿Jamás? No Nunca quisiste un... Haces demasiadas preguntas ¿Por eso quieres ganar? ¿Por ellos? He estado en prisión mucho tiempo Lo he visto a mi pequeña hija y a mi hijo Desde que tenían cuatro semanas Plárticame de ti Tengo que ganar Tú tienes que ganar No lo entenderías Inténtalo El Todopoderoso Me dio algo Un solo don Soy el pelador más completo Del Mundo Toda mi vida entrené ¿Para qué? Debo probar que funciono en algo Maldición Me sentiré muy mal cuando patee tus nalgas Siempre tarde Competencia CPS Quiero hacer una nueva apuesta Por favor, ni lo diga, señor Galán Anunciando la primera pelea de semifinales De la competencia de presiones SP de César Nuestra primera pelea de semifinales Es poica de Rusia En contra de... Andrago Silva de Brasil Semifinal, primera pelea Brasil contra Rusia Yo espero ähän 면�工 Sonia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alto, alto! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena pelea! ¡Tú también eres buen peleador! ¡Gracias! ¡El ganador de la primera pelea de la semifinal! ¡El ganador es de Rusia! ¡Boica! ¡No! 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 Estoy preocupado, Cos El ruso, Boica Se ve muy fuerte Mucho Y alcanzo a imaginar Que el americano Debe estar igual Tal vez Tal vez Tus métodos Son inadecuados Adecuaré mis esfuerzos Oigan Oigan, ¿me puede platicar de qué se trata esto? Quiero hablarte sobre tu compañero de entrenamiento ¿Perdón? El ruso Entonces habla con el ruso Sobre el ruso Entiendo que ya se convirtieron en pareja ¿Qué dijiste porque mis oídos se tapan y no escucho? Dicen que son amantes Entiendo Sabrás que no se toleran perversiones en esta institución Te romperé el hocico Llévenlo a su celda ¡Malditos! 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 Estos bastardos. Necesitas un doctor. Bastardos. No les daré la satisfacción. Encárgate del negocio. Tú y yo tenemos una cita en el rinc. ¿No? ¿Cierto? ¿Sabes? Cuando estuve en el hoyo, recuerdo haber escuchado grandes historias sobre Uri Boika, rey de las peleas de prisiones. Creí que era extremadamente peligroso. Y luego perdió. Contra un boxeador norteamericano. Dicen que Boika es un caballo herido de muerte. Que es el número uno de las letrinas. Si soy el campeón de las letrinas, ¿en qué te convertirás cuando te arranque el corazón en el rinc? Tranquilo, muñeco. Para morir nacimos. Me gustaría que pasaras tiempo de calidad con tu novio norteamericano. No, porque llegó su hora. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Suscríbete! ¡No me vencerán! ¡No acabaré con esto! ¡No es el momento! Debes irte de aquí ¿A dónde supones que iré, eh? Es tu oportunidad ¿Oportunidad para qué? La seguridad de aquí no es como es normalmente Nadie espera que uno de nosotros escape Vinimos a pelear Romperé tu cadena Te irás corriendo al bosque Ya sabes sobrevivir ¿Ahora eres mi ángel guardián? No me digas idioteses No Oye a pelear con ese idiota No estás en condiciones ¡Pelearé con él! Si no es una prueba de honor No hay honor de por medio No hay honor en huir No hay honor en morir por dinero Yo no moriré Sí ¡Muérete! Si yo pierdo Me iré a casa De vuelta como era antes En prisión ¡Mierda! Nadie se va a casa Aquí no Todos los que pierde Desaparecen Nadie aquí sale con vida ¿Entendiste? No tienes elección Bastardos Entiendo Me voy Vivir para pelear otro día Exacto Oye Te van a matar por esto No Me necesitan para pelear No van a destruir la pelea final ¿Por qué haces esto? Ya basta de hacer tantas malditas preguntas Dale Dale duro Más fuerte Carajo más fuerte Dale duro imbécil Se escapan Se escapan ¡Vamos! 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 Maldito cerdo miserable y feliz Hijo de perra ¡Te lo dije, hijo de perra! ¡Te vas a morir, maldito! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Malgo! Sabes, de todos los peleadores esperaba que tú nos dieras problemas. Eres el último de la lista. ¿Dónde está el americano? Lo encontrarán y se encargarán de él. Quiero hablar con Gaga. Ahora desea cosas. ¿Crees que Gaga u otra persona te ayudará? ¿Acaso crees que a Gaga le importas tú? Su dinero es lo que le importa. Y yo valgo mucho. Yo no metería las manos al fuego por eso. ¿Y eso qué significa? Significa que hubo cambio de planes. Hice un nuevo trato, Boyka. Lo siento. Tú no podrás contra el colombiano. No con esa rodilla. ¿Te uniste a estos animales? Al dinero, mi amigo. Siempre me uno al dinero. Nosotros nos vimos obligados a improvisar. Ahora tú pelearás contra el colombiano en la final. Lo que ustedes me den. Es lo mismo que yo les entregaré. Disculpa. ¡Maldito Judas! Me agrada. Y sí, llámame maldito Judas. ¿Eso te convierte en qué? En Jesús. ¡No! Eso me pone mal. Y anunciando la pelea final del campeonato de presiones SPTZ, aceptamos acuestas de todo el mundo. Rusia 44%. Colombia 55%. Nuestra pelea final. Colombia contra Rusia. Damas y caballeros. Nuestra pelea final. Boyka de Rusia se enfrenta a dolor de Colombia. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Mélin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Ya ganas! ¡No he terminado! ¡No te emociones! Está lastimado. Está lastimado. F انا. Fue another two on the top. Who is who wants now? I am the monster of the worst nightmare. If you squeeze out the ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! El número uno de las letrinas. Pásala bien. ¡Seis! Improvisar, adoptarnos y vencer. ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Voy con Vueca! ¡Vueca! ¡Voro! 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 ¡Voyca! ¡Voyca! ¡Voro! ¡Voro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Maldito! Esto se acabó... ¡Basta! 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 ¡Quédate ahí! ¡El ganador es de Rusia! Dijiste garantizado, absolutamente lo garantizo Anciano de mierda Me costaste 5 millones de dólares Me tragaré tu cerebro con una cuchara Entendiste, me tragaré tu maldito cerebro con una cuchara Te vas a morir No sé cómo pasó esto No me interesa cómo pasó eso Solo sé que debo un montón de dinero que no tengo Y tú me lo darás Idiota Lo hizo bien, señor Poica No quiero sus asquerosas felicitaciones Solo dígame cómo salir Sí, bueno, sobre eso... ¿Sobre qué? Temo que tenemos un problema Verá, el acuerdo que hicimos fue que... Un hombre tendría su libertad ¿Acaso hablará de acuerdos ahora? Por desgracia, no recuperamos al americano Ya que fue responsable por su huida Temo que perdió la oportunidad de ser un hombre completamente libre Así que... No se irá de estas instalaciones De hecho, volverá a las letrinas de donde vino Hice lo que tenía que hacer A donde vaya ahora No me interesa Bien Entonces no pondrá resistencia Lo espera el autobús Puede salir Debo admitir que... Es un buen peleador Un gran peleador Qué mal que sea tan talentoso Ya me encargué de que vengan por usted Perdió su libertad Esta es mi libertad Jodieron al negro y correcto Vámonos ¿Por qué hiciste esto? Ya deja de hacer tantas preguntas ¿A dónde vamos? Qué rica está Ábrelo Anda, ábrelo Es tu parte Apuesté todo a tu favor Ya me conoces Me interesa la plata ¿Y tú? Con rodillas, sin rodillas o sin pierna Eres el mejor peleador del mundo Especialmente cuando te molestas A la mierda el colesterol Si gano me da hambre ¿No eres hombre libre ahora? ¿Qué se siente? Tú te irás con él, Turbo Sí ¿Con tus hijos? Sí Debo irme Detén el auto De acuerdo Oye, oye, oye Rusia, 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 espera No tienes que agradecerme Te la debía No me debías nada Claro que sí De dónde vengo Nada es gratis De dónde vengo yo Todo es gratis Y era una mierda ¿Alguna idea de tu destino? Señor Turbo, vámonos ya Mejor me voy de aquí Hasta luego, Boica Es Uri Mi nombre Es Uri Le digo Le digo Le digo Sí Sé que suena horrible Tú tiraste los muros Es un gran nombre Creo que hoy sí Hermano Casi lo olvido Tenemos un asunto pendiente aún Nuestra pelea Adivinaste Ya llegará Ya llegará Por favor, ya Llegará Tú y yo